Tengo que arreglarme el cabello pronto porque esta situación de raíces ya se está saliendo demasiado de control Hola gente linda de internet 1 de enero de 2018, pasé año nuevo con mi bestie Me quedé dormida antes de las 12, no teníamos absolutamente nada que hacer Estábamos muy aburridos porque obviamente no hay absolutamente nada abierto el 1 de enero Así que decidimos ver el primer episodio de Black Mirror Y no me gustó, el primer episodio de la primera temporada de Black Mirror no me gusta, no me gusta, sue me Tras haber visto ese episodio perdí realmente el interés en retomar Black Mirror Y vaya error que cometí porque ahora 6 meses después, julio de 2018 Vi otro episodio y me gustó tanto que me acabé la serie en 3 días Y ha sido de las mejores experiencias que he tenido Creo que Black Mirror es una serie que a pesar de que tiene bastante público y es bastante conocida Está un poco infravalorada en lo que es las series mainstream de Netflix Uno cuando dice series de Netflix lo primero que piensa es 13 Reasons Why, Stranger Things, Orange is the New Black Piensa en otras series pero no se le viene a la cabeza de primera Black Mirror Y honestamente siento que Black Mirror es muy superior a la mayoría de estas Y que consta que dos de estas son de mis series favoritas en la vida Y como yo amo recomendarles cosas, hoy les voy a traer mi top 5 de episodios de Black Mirror Les voy a decir los 5 que más me han gustado a mí Y si te sientas decepcionado porque no mencioné tu episodio favorito en este top ¡That's my opinion! ¿Ok? ¿Está bien? Este video contiene spoilers, sí contiene spoilers Pero si no han visto los episodios no se preocupen Porque antes de decir los spoilers les voy a estar avisando Y voy a ponerles acá abajo el minuto al que tienen que saltar para pasar al siguiente puesto De esa forma no van a tener que escuchar ningún spoiler Vamos a empezar En este episodio vamos a estar acompañando a un chico llamado Kenny Que aparentemente es una persona normal y lleva una vida normal Vive con su familia, tiene un trabajo de mierda, es socialmente tímido Pero bastante amable Un día su hermana toma su computadora sin permiso Y descarga un programa para ver películas piratas online La computadora quedó congelada Entonces Kenny descarga un antivirus Después de descargar el antivirus él se le ocurre que, no sé, tiene ganas de hacerse una paja Una paja viendo pornografía, algo que muchas personas hacen Pero lo que él no sabe es que mientras se está pajeando ellos Que no sabemos quiénes son ellos Lo están grabando a través de su webcam Comienzan a extorsionarlo con el video Diciendo que si no sigue las siguientes órdenes que le van a dar Este video llegará a sus familiares, llegará a internet y llegará a todos lados Entonces, una extorsión Al comienzo son órdenes simples, en plan Quiero que busques este pastel a tal dirección Y la lleves a tal habitación de hotel Pero poco a poco estas van subiendo de nivel Lo están obligando a hacer cosas mucho más fuertes Hasta aquí les voy a contar la parte sin spoilers Como les digo, un capítulo que de verdad recomiendo Un final bastante inesperado Voy a pasar a la parte de los spoilers Así que si todavía no lo han visto Salten el minuto de acá abajo Y van a pasar al siguiente puesto de una vez Ok Masturbándome frente a la webcam Creo que incluso yo acataría ciertas órdenes Pero si llegan al nivel de exigirme robar un banco No lo haría Porque por robar un banco te pueden caer años y años de cárcel El simple hecho de que aceptara Ya me hizo levantar sospechas de que había algo muy turbio detrás Pero eso sí No pensé que era un maldito pedófilo en ningún momento Cuando llega al bosque para pelear con el otro tipo Aquí sí comencé a sospechar de que ¿Será que este chico hizo exactamente lo mismo? Pero todavía tenía mis dudas Porque el coprotagonista Lo malo que hizo él fue engañar a su esposa Pero por otro lado también llega a pensar Que el otro señor pudo haberle mentido con lo de Mindy Y tal vez él también era un pedófilo Y no se iba a encontrar con una prostituta Sino con una niña Eso también lo pude llegar a pensar Al final del episodio Todas las órdenes que siguieron fueron en vano Porque los hackers igual cumplieron lo que dijeron que iban a hacer Si no seguían las órdenes Y se los hizo saber a todas estas personas metidas en esta extraña red Enviándoles un mensaje de texto con una troll face Es que hasta parece un chiste malo Indiferentemente de lo que hicieran Su destino iba a ser el mismo El rechazo social El rechazo de sus familias En el caso de los que hicieron cosas un poco más leves Y en el caso de los que hicieron lo peor de lo peor La cárcel Por esa razón tenía tanto miedo Por esa razón nunca llamó a la policía Y después de ver eso estaba como que Ah, como que hacían la vaina Robar un banco era mejor A que se supiera Que estaba masturbándose Con fotografías de menores de edad Una vez te enteras de esto Y más porque lo haces A través de la llamada de su madre Llorando Porque no puede creer lo que está Viendo lo que acaba de pasar Es algo un poco perturbador Porque estuviste todo el episodio Empatizando con una persona Que es una mierda He visto varios reviews de otras personas Hablando de este capítulo Y hay gente que argumenta que La quizá Kenny no estuvo tan malo Se masturbaba Pero nunca agredió a un niño Y es como que Consumir pornografía infantil Es igual de malo Es igual de grave Está igual de mal Porque estás colaborando Con que esto se haga ¿Saben? O sea, no me jodan Kenny es la misma mierda Que cualquier otro Kenny merece la misma mierda No es por nada Después de saber esto La empatía que tuve por Kenny Se fue pa' abajo Cero empatía con ese tipo De verdad Un final bastante inesperado Y este episodio me hizo confirmar Que no estoy loca Por llevar dos años Con este tapecito puesto Sobre mi webcam Este capítulo empieza De una forma bastante confusa Tenemos a nuestra protagonista Que se despierta en una casa Sin recordar nada No recuerda quién es No recuerda cómo llegó ahí No recuerda ni dónde está A juzgar por las primeras imágenes Que se muestran en el episodio Podríamos creer Que fue un suicidio fallido Sin embargo A medida que va caminando Por la habitación Vemos ciertos objetos Ciertas cosas Que le traen flashbacks Una foto de una niña De hecho llega a creer Que la niña de la foto Es su hija Un símbolo bastante extraño En una televisión Tiene flashbacks también De este símbolo Sale de su casa Y lo primero que ve Son a un montón de personas Desde la ventana de sus casas Grabándola con un celular Como si fuesen zombies Como si eso fuera un espectáculo Nadie se ofrece a ayudarla Nadie hace nada por ella Se limita solamente A observar y a grabar Y de la nada Aparece un hombre Con una máscara Que tiene el mismo símbolo Que estaba en la televisión De la casa donde amaneció Saca una escopeta Al baúl del coche Y comienza a perseguirla Porque al parecer La quiere matar Ella comienza a huir Todo el mundo está grabando El tipo la está persiguiendo Nadie la ayuda Es una situación Bastante desesperante Y no entiendes Qué pasa Por qué la gente está actuando así Y por qué la quieren matar a ella O ya no se encuentra Con una chica Que la chica se parece A Finn Wolfhardt Versión mujer y más grande No, no Díganme que no soy la única Que lo pensó por favor Ella parece ser la única cuerda En este episodio Y se convierte como En una especie de aliada Y a medida del episodio Le va soltando pistas De qué rayos está pasando Al parecer existe Una antena Que está enviando Un tipo de señal A la mayoría De teléfonos móviles Que convierten A quienes la ven En zombies Expectadores Zombies ansiosos Por presenciar La masacre De las pocas personas Que son inmunes A esta señal La meta de ellas Es llegar a la instalación White Bear Que es la zona segura El lugar de donde Se está transmitiendo Esta señal Y destruir el emisor De esa señal Para que todo vuelva A la normalidad A medida que pasa Este episodio Veremos a estas dos chicas Huyendo de personas extrañas Con máscaras Que intentan matarlas La purga pues Y bueno Al parecer si destruyen este emisor Nada Todo vuelve a la normalidad O tal vez no A partir de aquí Empiezan los spoilers Así que adelanten Al minuto que ven en pantalla Para saltarlos Y pasar al siguiente puesto Ok Este probablemente Sea mi plot twist Favorito De todo Black Mirror Y lo digo Muy en serio Una vez llegan A la instalación White Bear Y entran donde están Los transmisores Todas estas personas Que tienen máscaras Intentan matarlas La alcanzan Y ahí empieza la pelea Por sobrevivir Durante esta pelea La protagonista Logra quitarle La escopeta Al tipo este De la máscara Y cuando la apunta Y le intenta disparar What the actual fuck Todo esto no fue más Que una vil metira Para torturarla Y todas las personas Su aliada El tipo de la escopeta La tipa esta pelirroja Con la máscara De animalito El chico que murió Al principio del capítulo Todos ellos son actores Nuestra protagonista No es tan inocente Como creíamos Resulta que esta mujer Secuestró Torturó Y asesinó En complicidad Con su marido Los flashbacks Que tenía de una niña Que pensaba que era su hija En realidad Eran flashbacks Del video Donde la mataban Y la torturaban Y el símbolo Que se proyectaba en la TV Era el tatuaje Que tenía en el cuello Su expareja Él se había suicidado Para escapar de la justicia Pero ella no Así que la convirtieron En la atracción principal Del parque de justicia White Bear Una instalación Donde la gente Paga un boleto Para ser partícipes De la tortura psicológica Que le están aplicando A esta mujer Las personas observando Con su teléfono Son el público Al finalizar el espectáculo Usan un aparato Para borrarle la memoria Y que no recuerde Todo lo ocurrido Pero mientras le borran La memoria Le reproducen el video Que ella misma grabó Donde mataban Y torturaban Esa niña Para que tenga Los flashbacks Algo que quiero destacar De este episodio Son los créditos Después de mostrarnos Todo el episodio De cómo fue Esta tortura psicológica Desde la perspectiva De la torturada En los créditos Nos repiten Exactamente lo mismo De cómo se ve Desde la perspectiva Del público Muestran a los actores Dando indicaciones Al público Muestran a las personas Cagándose de la risa Una vez ya no están En el campo visual de ella En fin Es que es muy fuerte Este capítulo El gran debate Que tiene la gente Sobre este capítulo Es ¿Es justificable La crueldad Con la que la torturan A diario Solo porque es una criminal? ¿Eso los hace caer Igual debajo que ella? ¿El hecho de que se le haga A un criminal Transforma el sadismo En justicia? No sé Ese es un debate Que tiene la gente En internet Sin duda alguna Sin duda alguna Uno de los episodios Que más me ha gustado Es el especial Que se hizo de navidad Este episodio Nos lleva a un mundo Futurista Donde cada ser humano Tiene implantado En sus ojos Un dispositivo Es como una especie De computadora O smartphone En tu globo ocular Este dispositivo Tiene varias funciones Desde tomar fotografías Hasta poder conectar Tu visión A una pantalla De otra persona Para que esa persona Pueda ver lo que tú Estás viendo Hasta bloquear A gente en la vida real Cosa que sería muy útil Ya quisiera yo Para no tener que tolerar Las estupidezas Que dicen algunos En este episodio Se nos muestran Tres diferentes historias Que tienen relación Entre sí Comienza con dos hombres Joe y Matt Que viven en la misma casa Desde hace ya Bastantes años Pero por alguna razón Jamás han hablado Llega el día de navidad Y deciden hablar Por primera vez Uno de ellos Matt Que parece ser el más extrovertido Comienza a hablarle a Joe Sobre las cosas malas Que ha hecho en su vida Y por qué razón está ahí Y aquí damos paso A las dos primeras historias Le cuenta Qué crímenes cometió Y a qué se solía Dedicar en su trabajo Y yo siento que Estas dos historias Están ahí Para que entendamos Cómo funciona La tecnología De este episodio Donde puede exclarar A personas Y encerrarlas En cookies Un dispositivo Llamado cookies Alterar la percepción Del tiempo de estas Entre muchas Muchas otras más Una vez él termina Con estas historias El otro señor Decide desahogarse Y contar Por qué está ahí Y esto siento Que es la historia Principal del episodio Y empieza con su esposa Bloqueándolo a él De la vida real Es un episodio Lleno de pequeños Plot twists Es bastante raro Un poco difícil de explicar Y muy bueno De verdad Recomendado Ahora sí vamos a pasar A los spoilers Así que vayan al minuto Que estoy mostrando acá Para no verlos Ok Creo que la parte Que más me impactó Del episodio Fueron los castigos Que le pusieron A los protagonistas al final Ese lugar No era una cocina Era una prisión Y contrataron A un preso Para que manipulara A Joe Y lo hiciera Confesar sus crímenes Y este crimen Fue asesinar Al abuelo De la hija De su ex mujer La razón por la que Lo bloqueó En la vida real Fue porque Ella le estaba Metiendo cachos Con el amigo Y quedó embarazada Joe estuvo Durante varios años Visitando la casa De su ex suegro Para por lo menos Poder ver la silueta De su mujer Y de su hija Tiempo después Ven las noticias Que Beth Su esposa Acababa de fallecer Y a pesar de que Esto debería ser Un suceso triste Es algo bueno Porque significa Que el bloqueo Fue eliminado Significa que ya No está bloqueado Y por fin Va a poder ver a su hija Esa navidad decide Que por primera vez Irá a conocerla Compra uno de esos Globitos con nieve De navidad Ese va a ser el regalo Que le va a dar A su hija La primera vez Que la vea Cuando llega a la casa Del ex suegro Ve a la niña Jugando alegremente En la nieve Y cuando voltea Le estaba montando Cachos con el amigo Obviamente Él queda desconcertado En estado de shock Entra a la casa De su ex suegro Entre esa desesperación Y su ex suegro Diciéndole que se largue Que le cuenta Que votó las cartas Que le enviaba la ex mujer Este tipo se molesta Y le da un golpe Con el globo Que le iba a regalar A su hija En la cabeza Y lo mata Muere ahí Y la niña se queda En su cuarto Durante un día Cuando sale Ve a su abuelo muerto Le deja su regalo De navidad Y sale a buscar ayuda Y muere Congelada En la tormenta De nieve Eso es muy trágico Eso es muy trágico Una vez termina De contar su historia Muy arrepentido De verdad Usualmente yo no siento Empatía por esos casos Pero por él Sí sentí empatía Porque realmente Estaba muy arrepentido Y muy triste Se revela que todo esto Ocurrió en un confesionario Se revela que esa cocina Donde están Es el lugar Donde de hecho Ocurrió el homicidio Pero esta no es la cocina real En este lugar Se emplea toda la tecnología Que nos mencionaron Anteriormente Para hacer que los criminales Confiesen la verdad Y para torturarlos Los castigos Sin duda Son la parte más impactante A Matt Ya que los ayudó A que Joe confesara Lo dejan en libertad Pero por sus crímenes Lo liberan bloqueado Bloqueado por todo el mundo Nadie puede verlo Y escucharlo Y él no puede ver Ni escuchar a nadie Lo privan De una de las necesidades Básicas Que tenemos los seres humanos Como animales sociables Lo privan de comunicación Es que debe ser un infierno Vivir una vida así Y por otro lado Tenemos el castigo de Joe Que a mi parecer Es infinitamente peor Queda cerrado En la habitación Donde cometió el delito Por la ventana Puedes ver El cadáver de la niña Escuchando la canción Que estaba sonando Por la radio En el momento Que cometió el homicidio Una y otra vez En bucle Mil años por minuto Cada minuto Que pasa en la vida real Son mil años Para él Y no se puede suicidar No puede hacer nada No puede salir de ahí Yo creo que lo que le ocurrió A ese hombre Es la peor tortura Que le puede pasar A cualquier ser humano Es cliché Yo sé que esto es cliché Pero amo las historias De amor Amo las historias De amor Entre mujeres Y obviamente Amo este episodio Porque es como La historia romántica Más linda Que he visto Entre dos chicas En mucho tiempo Además Es uno de los poquísimos Capítulos de Black Mirror Que tienen un final feliz Y eso también Le da puntos extra Las protagonistas Son Kelly y Yorkie Dos chicas Que se conocen En una especie De discoteca En una discoteca Que está ambientada Como en los setentas Finales de los setentas Creo No estoy segura No es mi época Pero eh Que esto es Black Mirror Que viajes en el tiempo Hay cosas así Segurísimo Yorkie es una chica Muy tímida Muy introvertida Que realmente No socializa No habla Y Kelly es todo lo contrario Es extrovertida Fiestera Y está en ese lugar Porque quiere divertirse Cuando se conocen Ya puedes sentir Como esa tensión Por lo menos Puedes sentir La tensión De que a Kelly Le gusta Yorkie Hasta ahora suena Como una historia Demasiado cliché Ay sí La tímida La extrovertida Saliendo Wow Que original Pero no Créanme Que no es para nada Cliché Es que este Es Black Mirror ¿Ok? Por alguna razón Ellas solamente pueden estar ahí Los sábados En la noche Y todos los días Que se muestran En este capítulo Tienen una diferencia De una semana Pasa una vez a la semana Y ese lugar Es nada más y nada menos Que San Junipero Un lugar bastante especial Eso es todo lo que voy a contar Porque siento que si digo más Arruinaría como la experiencia De ver el episodio Siento que podría ser spoiler O incluso si no es spoiler Es como Es mejor no saberlo Vamos a pasar a la parte De los spoilers Por favor Vayan al minuto Que muestro acá Para pasar al primer puesto Ok La primera cosa Que se me hizo curiosa En este episodio Es que después De cada One week later La época En la que estaban Cambiaba Empezamos por los 70's La noche En la que Kelly Se acuesta con Yorkie También creo que son Si diciendo los 70's O principios de los 80's Luego cuando Yorkie Está buscándola Pero no sabe dónde está Le dicen que vaya al bar Este de BDSM No tengo la menor idea De qué época exactamente Fue esa La verdad Y cuando está en el bar sexual Este extraño de BDSM Uno de los chicos Que conoce a Kelly Le dice Intentan otras eras Vino acá en los 80's Vino acá una vez en 2002 ¿Cómo rayos Pueden haber diferentes eras En plazos tan cortos de tiempo? La escena de la azotea Cuando Yorkie Le pregunta ¿Cuántas personas crees Que estén aquí muertas? ¿Qué porcentaje? Y Kelly le responde Que por lo menos Un 80% ¿Cómo que están muertas Si están ahí? No entiendo nada O la conversación Que tienen en la playa Y comienzan a hablar Sobre dónde está cada una Resulta que están En dos estados Bastante cercanos En Estados Unidos No sé Eso es un poco extraño Y ahí creo que uno Comienza a darse cuenta Que es como Un mundo virtual Un mundo que no es real Y cuando todas tus dudas Quedan aclaradas Cuando ves a Kelly En la vida real Y resulta que es Una anciana Va a visitar a Yorkie En el hospital Y resulta que Yorkie También es una mujer mayor Parapléjica Lleva 40 años En una cama Sin poder moverse Comencé a entender De qué se trataba San Junipero Es una opción Que se creó Tecnología muy avanzada De Black Mirror Para dar una opción A las personas De tener una vida Después de la muerte Poderse quedar En una eternidad Siendo jóvenes Y siendo felices Lo que a mí me abre Una especie de pregunta Si supiéramos Que tenemos esta opción De tener una vida Más allá de la muerte Donde podemos estar Con todos nuestros seres queridos Que ya no están en este mundo ¿Decidiríamos seguir vivos ahora? ¿O elegiríamos la eutanasia Para no vivir más en este mundo Y pasar a ese mundo ideal Hermoso después de la muerte? La razón por la cual Yorkie se va a casar Es porque necesita una firma De un familiar directo Su familia no se la va a dar Porque de hecho Su familia no estuvo de acuerdo Gracias a sus familias Que están en ese estado Por una pelea que tuvieron Porque cuando descubrieron Que era lesbiana La echaron de la casa Agarró el auto Accidente Un desastre Y la única razón Por la que se va a casar Con Greg Que es un hombre Mucho más joven Es para que le firme El permiso Y pueda hacerse Una eutanasia Y quedarse para siempre En San Junipero Es muy evidente Por qué Yorkie Anhela tanto Hacer ese tránsito Ha vivido una vida Completamente miserable Tiene 40 años En cama Sin poder hacer nada Y el único momento De libertad que tiene Son 5 horas a la semana Cuando la dejan entrar A San Junipero Mientras que por otro lado La historia de Kelly Es bastante distinta Ella estuvo casada Con un hombre 49 años Un hombre al cual amó Con él tuvo una hija Y su hija falleció A los 39 años Cuando su esposo falleció Él le dieron la opción De irse a San Junipero Pero sabía que ahí No se iba a poder Reencontrar con su hija Entonces ¿Para qué? Y murió Desapareció Y Kelly estaba pensando En hacer exactamente lo mismo Una de las escenas Que más me hizo llorar Que me encantó O sea, es una de mis escenas favoritas Es cuando Kelly pide permiso Para entrar a San Junipero 5 minutos Cuando están en el hospital Con Yorkie Y pedirle matrimonio Que se case con ella En vez de Greg Esa escena Es tan bonita Es que me encanta Amo el amor Es que amo el amor Y cuando se reencuentran En San Junipero Después de casarse Y le dice No te arreglaste para verme Y tienen las dos Un vestido de novia Es que es muy bonito Es muy bonito La verdad no sé Qué tanto tengo que analizar De este capítulo Es un capítulo bonito Con un final feliz Y con tecnología súper avanzada Al final Kelly Decide quedarse con Yorkie En San Junipero Las dos van a estar felices Para siempre Las escenas finales De los créditos De ellas bailando Y siendo felices Ay Me encanta A pesar de que San Junipero Tiene todos Todos los aspectos Para ser mi episodio favorito Creo que este lo supera Únicamente porque Llegué a sentir Identificación con él Y me hizo reflexionar Demasiado Este capítulo Trata de hacernos reflexionar Sobre cómo las redes sociales Y la opinión ajena Condicionan nuestra vida Es una crítica directa A la importancia Que le damos A la opinión De los otros En mi opinión También siento Que hay una crítica A ciertos aspectos Del capitalismo Más que nada A lo que es la brecha Entre clases sociales Solamente que en este mundo En vez de dictarse Por dinero Se dicta Por la opinión De las demás personas Nos sumergimos En un mundo ficticio Donde el valor Y el estatus De las personas Se mide En puntaje En un puntaje Que va del 0 al 5 El cual aumenta O baja Dependiendo de las puntuaciones Que te dan los demás En tu día a día Ya sea en persona En interacción directa O ya sea online A través de fotos A través de tu perfil En este sistema Los que tienen mayor puntaje Tienen acceso A bienes exclusivos Mejores oportunidades laborales Mejores oportunidades En todo Mejor trato De la sociedad Mientras que los que tienen Bajo puntaje No son los que no tienen acceso A toda esta cantidad De bienes y oportunidades Sino que de hecho Se les niega la entrada A espacios comunes Son tratados Con mucho desprecio Por la gente Por lo cual También les es difícil Salir de ese puntaje Tan bajo Este episodio Está protagonizado Por Lacey Una mujer Que ya desde el principio Notamos su obsesión Enfermiza Con esto del puntaje Ya que incluso Cuando está haciendo ejercicio O cuando está trabajando Está pendiente del teléfono Dando puntaje A otros desconocidos Para aumentar el suyo En vez de concentrarse En la actividad Que está realizando A lo largo del episodio La acompañaremos En su desesperado intento Por conseguir una valoración De 4.5 Ya que con esa valoración Puede conseguir un descuento En la casa que quiere adquirir Una casa que está En uno de estos barrios De bueno Gente con buen puntaje Esto le lleva a acudir A una especie de asesor De imagen virtual Para que este le ayude A crear una estrategia Para aumentar esos puntos Que le faltan En la menor cantidad De tiempo posible Y él le aconseja Comenzar a juntarse Con personas que tengan Puntajes muy altos Ya que Pese a tener Una buena reputación Todas las personas De sus círculos Son personas Que van de medio A abajo Entonces no le conviene Para aumentar Imaginen vivir en un mundo Donde no existe Ningún tipo de confrontación Un mundo donde Obligatoriamente Tienes que ser amable Y lindo Con todo el mundo Donde tu derecho a enojarte Reclamar una injusticia Que vivas O simplemente tu Mera libertad De expresión básica Se ven completamente Privados Por el riesgo A perder Todo lo que te ha costado Construir tantos años Donde cualquier tipo De interacción Que tengas Con cualquier persona Es amable Pero falsa Y que la única razón Por la que se tratan Bien entre todos Es para poder Conseguir mayor puntaje Donde la amistad real Es imposible Que exista Bienvenidos A Nosedive A partir de aquí Vamos a empezar Con los spoilers Así que Si no quieren escucharlo Salten a este minuto Y bueno Llegarán directamente A la conclusión De este video La razón por la que Nosedive Es mi episodio favorito Es porque Hasta cierto punto Siento una pequeña Identificación Con todo lo que se vive En esta sociedad Y con el estilo de vida Que llevan Todas estas personas Es más Siento que si no te ves Reflejado Es imposible Que este se convierta En tu episodio favorito Puede ser uno De los que más te gusten Pero Si te ves reflejado Te vas a reflexionar Mucho más Saben Lo interpretas De otra forma Claro que lo mío No llega Y jamás va a llegar A un nivel tan extremo Pero al ser youtuber Y literalmente Mantenerme De mi imagen En internet Vivir de mi imagen En internet Vivo De la forma Más literal posible De la valoración Que me den Las demás personas De cuánto me quieran Las demás personas De esas cosas Depende que yo tenga Pan en mi mesa Y es que Es muy fuerte Y en escenas Como la de la cafetería Donde Lacey Muerde una galleta Y luego la escupe Porque la galleta Está asquerosa Y la pone Al lado de un café Que ni siquiera le gusta El café Solo para tener Una foto Que subir Eso es algo Que yo Y muchísimas Bloggers Lo hemos hecho Muchas veces En Instagram Y cuando está En la consulta Con el asesor De imagen virtual Este Y le dice Que gracias a esa foto Consiguió un pico Es que es exactamente Lo mismo Que trabajar Con Instagram Es que es lo mismo La razón Porque las bloggers Subimos fotos Tan estéticas Tan extremadamente estéticas Al punto de ser irreales Es porque eso Eso es lo que la gente Quiere ver No es que nos disguste Hacerlo Pero lo hacemos En parte Porque sabemos Que eso nos va a ayudar Con nuestro trabajo ¿Ustedes realmente creen Que de no ser Por las fotos de comida La gente se preocuparía Porque su hamburguesa O su sushi Se ve estético? No Y siento que hacer esto No es algo reprochable Porque al final del día Es parte del trabajo De ser youtuber Porque ser youtuber No solamente Hacer videos en youtube Sino que es manejar Otro tipo de redes sociales Y esta es una forma Que a mi parecer Es completamente válida Incluso si no te dedicas A esto Tú puedes subir las fotos Que te dé la gana Otra escena Que también me afectó Un poco Y en la que me vi Hasta cierto punto Hasta cierto punto No completamente reflejada La escena donde Lacey Está en el aeropuerto Y se exalta Porque está viviendo Una injusticia No la deja pasar a su vuelo Porque tiene 0,1 0,1 puntos menos Para que le puedan dar Ese asiento Ella se exalta Porque tiene un compromiso Importante Porque tiene que llegar Se le sale una grosería La tipa se enoja Llaman a la seguridad Del aeropuerto El tipo le quita Un punto entero De su reputación Y luego la ponen Double damage Y toda la gente A su alrededor Presenciando ese show Comienza a darle puntaje negativo Ni siquiera puede alquilar Un carro decente Por no tener suficiente puntaje Es que Es que es una vaina Súper fuerte Toda esta mierda Solo porque tuvo Una reacción humana Natural Que de hecho Otras personas Podrían haber reaccionado peor Esto me recordó A la de veces Que me he callado Cuando he visto Algo que me parece mal Porque me da miedo El escarmiento público Me da miedo Recibir odio Me da miedo Recibir hate De hecho Esa es una de las razones Por las que no he subido Más videos de feminismo Porque todo ese hate Que me estaba llegando Por subirlos Me estaba afectando A nivel emocional Y dejé de hacerlo Por eso Por eso Porque quise Anteponer mi salud mental Antes Por eso es que digo Que es hasta cierto punto Pero es que es súper fuerte Súper fuerte Como la opinión ajena Te puede afectar Claro En el mundo real No te afecta De la misma forma Que la afecta Le hice aquí También está el miedo El miedo Que ella y todo el mundo Tiene constantemente A equivocarse Ese creo que es un miedo Que la mayoría de youtubers Experimentamos Solamente hace falta Cometer un error Y nada Es cargiento público Y esto es a lo que me refiero Cuando digo Que siento identificación Pero hasta cierto punto Porque a pesar de que No tengo miedo De dar muchísimas opiniones Muchas de estas Las digo sin filtros Y ante muchas injusticias No me callo Y mucho menos soy amable Y tampoco pretendo Que la gente me considere Una persona perfecta Porque si lo hiciera No estaría diciendo 1500 groserías En este video Pese a todas estas cosas La verdad es que sí Evito decir muchísimas cosas En mi realidad Para evitar que la imagen Que tenga Se vea perjudicada Y se me ataque O se me insulte Y en parte Es por mi propia salud mental Y en parte Porque mantener Cierta imagen Es la única forma Que tengo De vivir De lo que me gusta Que es esto Que es esto Hacer estos videos Por eso es que digo Que es muy fácil Sentirse identificado Parcialmente Con este capítulo Cuando eres un youtuber De verdad que sí La verdad Sentir así sea Una mínima identificación Con este capítulo Es algo bastante deprimente Otra cosa que me gustaría Recalcar de este episodio Y que me gusta muchísimo Es el manejo del color La paleta de colores Utilizada en la mayor parte Del episodio Son colores pastel Azul clarito Menta Rosa palo Colores relajantes Que transmiten Tranquilidad Orden Calma Incluso pueden transmitir Algo de paz Mientras que en la última escena Después del discurso De la boda Después del mental breakdown Después de haber perdido Todo su puntaje Y que llegara cero Y que fuera presa Y le encerraran En esa celda En ese momento Hay un cambio muy drástico En la paleta de colores De todo el episodio Ahí podemos ver Negro Gris Colores oscuros Colores que se podrían asociar A la rabia A la tristeza A la soledad Al enojo Sin embargo Las emociones de los personajes Son todo lo contrario La primera sonrisa verdadera Que vemos en Lacey Ocurre cuando observa Las partículas de polvo De la celda Lo que me hace creer Que sus lentillas Tecnológicas extrañas Bloqueaban la suciedad De la vista Que se yo Cuando este hombre desconocido Y ella comienzan a insultarse Lo hacen con gusto Están despojados De toda tecnología Han perdido todo su puntaje No tienen ya Nada más que perder Ya no están condicionados Y por fin En ese momento Toda la rabia Enojo Y emociones Que han estado reprimiendo Por tantos años Es liberado Irónicamente Estando encerrados En ese cubículo En esa cápsula horrible Consiguieron por primera vez Sentirse libres Lo podría ver mil veces Y no me cansaría Y bueno chicos Este ha sido mi top 5 episodios De Black Mirror Lamento que este video Se haya hecho tan largo Ya está oscureciendo Y comencé a grabar Que sea a las 2 de la tarde Pero en fin Se han llegado hasta acá Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si no han visto los episodios Por favor chequenlo Y si los han visto Coméntenme Que les parecen También coméntenme Cuáles han sido Sus episodios favoritos Y sí Black Mirror Es genial Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y realmente me gustaría Convertir esto como en una sección Así como que semanalmente Puede ser hacer un top 5 De algo Tengo planeado hacer un top 5 De películas sobre canibalismo Y un top 5 De películas surcoreanas Y no sé Hacer así como que De vez en cuando Un top 5 De audiovisuales Que me gusten O de música Incluso No sé Díganme Díganme Qué opinan De que haga esto Si les gustó Y son nuevos En el canal No olviden suscribirse Para más videos Como este Y como otros Subo entre 1 Y 3 videos A la semana Y activen las notificaciones En el botón De la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que suba Un nuevo video También tengo redes sociales Tengo Instagram Twitter Y Facebook Les voy a dejar Por acá Para que me sigan Estemos en contacto Por ahí Gracias por ver mis videos Los quiero muchísimo Adiós Woo